Se perdió un partido muy importante, ¿no? Venían ustedes a prácticamente abrochar la clasificación. Sí, una posibilidad que teníamos. Considerábamos que la iba a ser difícil, pero bueno, por ahí se hizo demasiado abultado. Nos costó mucho adaptarnos por el ancho de la cancha y bueno, lo sufrimos mucho. Pero bueno, son partidos, sabemos que es así, no hay que lamentarse, simplemente hay que entender y trabajar. Trabajar para que en el futuro estas cosas se corrijan, creo que es la responsabilidad de uno. Y acá no se nos hay que echar culpas ni nada, considero que son partidos de fútbol. Y bueno, hoy el local aprovechó las oportunidades que tuvo y por ahí nosotros podríamos haber convertido algún gol más. Pero bueno, el resultado está así, hay que seguir trabajando hasta la última fecha, todavía tenemos chances, matemáticas tenemos, depende de nosotros. Y bueno, hay que esperar. ¿Qué pasó en los incidentes? Nos gritaron el gol, la verdad que yo no tuve mucho que ver en esa. Una persona del cuerpo técnico vino a gritar el gol. Y bueno, por eso generó la reacción del banco y es lo que pasó. Pero bueno, no pasó más que eso, son calenturas. Creo que lamentablemente cuesta mucho a veces mantener el equilibrio, pero cuando hay provocación en ese momento genera disturbios y creo que estuvo fuera de lugar. Gracias. Gracias.